¡Animales! Soy fuerte como un león, pesco como mula, azuz o tiburón, como delfín irá nadando, y ser como flamenco, bebé como alcorro, correr como un dingo. Hay animales dentro de mí, jueguen los libres y el alfín, correr por la selva, volar por ahí, nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí, jueguen los libres, libres alfín, correr por la selva, volar por ahí, nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí, jueguen los libres, libres alfín, y me dan ganas de estar pateando, como caballo en pared. Puedo ser como gallina y agitar mis alas, y si me escondo no me encontrarán, como rana saltar, o cocodrilo mascar, un cerdo yo haré, como halcón voy a mirar, como un pato caminar, una jirampa tú serás. Hay animales dentro de mí, jueguen los libres y el alfín, correr por la selva, volar por ahí, nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí, jueguen los libres y el alfín, correr por la selva, volar por ahí, nadando en el mar, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí, jueguen los libres y el alfín, hay animales dentro de mí, jueguen los libres y el alfín.